bienvenidos a tu canal de remedios caseros 100% antes de iniciar con el contenido de hoy te invito a que te suscribas actives la campanita para que así recibas todas las notificaciones y darle me gusta la combinación perfecta para reducir el ácido úrico gracias a la combinación de zanahoria y apio conseguiremos optimizar la función renal para eliminar el exceso de líquidos y con ello la carga de cristales de ácido úrico y purinas si deseas evitar inflamaciones dolores y malestares debido a la acumulación de ácido úrico en tu organismo no dejes de ver este vídeo hasta el final la eliminación del ácido úrico ocurre naturalmente a través de la orina esta sustancia se obtiene por la descomposición de las purinas pasa a la sangre y de ella a los riñones sin embargo en ocasiones este compuesto no puede desecharse con suficiente rapidez y se acumula en forma de cristal en las articulaciones estas inflaman y aparece la dolorosa enfermedad conocida como guta también es posible la formación de cálculos renales e incluso el desarrollo de insuficiencia renal no olvides suscribirte y activar en la campanita todas las notificaciones para que se hacer primero en ver nuestros vídeos dentro de los beneficios que nos ofrecen para combatir el ácido úrico contamos con la zanahoria ésta aporta un hermoso color naranja y esto se debe a su contenido en beta carotenos que le confieren propiedades antioxidantes la zanahoria también es muy rica en vitamina a y se dice que sus propiedades depuradoras son útiles para eliminar el ácido úrico del organismo por su parte el apio aporta fibra dietética y vitamina c por lo que actúa como diurético y restituyente ingredientes a utilizar para esta bebida son una rama de apio dos zanahorias medianas y un vaso de agua preparación lavar bien las zanahorias y las ramas de apio añadir a la licuadora el agua y mezclar los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea en la licuadora añadir el vaso de agua y los demás ingredientes licuar hasta obtener una mezcla homogénea y colar y listo ya puedes tomar debes tomar este remedio de 3 a 5 veces por semana durante la cena una dieta adecuada puede prevenir y controlar las concentraciones de ácido úrico en nuestro organismo te recomendamos aumentar el consumo de vegetales frutas legumbres y cereales beber mucha agua y eliminar los azúcares refinados carnes rojas y mariscos de tu dieta si cuidas tu alimentación los resultados serán mucho más rápidos y y y y y y y y Suscríbete a nuestro canal y recuerda compartir con tus amigos, familiares y ayúdanos a crecer para continuar dando consejos de salud, belleza y más. Tenemos contenido nuevo diario. Dios te bendiga. Dios te bendiga.